Uy ¿Cómo estás? Y empecé la canción Ahora sí ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Tú estás bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cantar ¿A qué me engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? ¿Qué? No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto El cuyo no te ha olvidado Amor Lo siento Yo ya no entiendo